Hasta el momento son 5 o 6 las listas que se confirmaron en General Laceras. ¿Por qué hacemos esta salvedad? Bueno, se lo vamos a contar más adelante, porque tenemos que comenzar hablando de la lista del oficialismo, que finalmente será encabezada otra vez por el Intendente Municipal, Javier Osuna, y llevará como primer precandidato a concejal a Juan Manuel Cerezo, en segundo lugar a Belén Zurdo, en el tercero a Santiago Echegaray, en el cuarto a Cristina Portillo y más atrás a Marcelo Arregui y Agustina Bello, ubicando los lugares de precandidatos a concejales titulares, como precandidatos a consejeros escolares Elías Cambra y Solange Miranda Nahon, en la lista celeste y blanca número 2, que será la lista que competirá por Unión por la Patria, dentro también de la agrupación Mi Pueblo. Finalmente, y sin la interna entre Sergio Massa y Daniel Scioli, habrá lista de unidad, en realidad con la participación de Juan Grabois, que en principio, que tengamos conocimiento, no tiene lista. En general Las Heras, se desactivó la posibilidad de una interna, y por eso Juan Carlos Caló irá como precandidato a intendente por la agrupación 25 de octubre, con una lista corta, como se le llama en política, simplemente con la parte municipal. Si se quiere, se elegirán como precandidatos a intendente y a concejales y, obviamente, a consejeros escolares. Juan Carlos Caló será el precandidato a intendente. Juan Manuel Eyeramono encabeza la lista de precandidatos a concejales titulares. Ana María Ariet se ubica en el segundo lugar. Matías Caló en el tercero, Marcelo Echegaray en el cuarto, Franco Ciro quinto, y Magdalena Gallo en el sexto de los precandidatos a concejales titulares. Adrián Mardini es el primer precandidato a consejero escolar y Alicia Guzmán la segunda. Dentro de juntos tenemos dos o tres listas, podríamos decir, y aquí era lo que les contábamos, que vamos a tener cinco o seis listas en las PASO. ¿Por qué? Una es la que encabeza Pablo Valerga, otra es la que encabeza Guillermo Rosarena, y hay una tercera que es la que encabeza Patricio Langan, que en principio estaría presentada, pero desde el espacio que lidera Patricio Langan, nos dijeron que hasta que no se oficialice, que podría pasar en las últimas horas de hoy o probablemente mañana, no la van a dar a conocer, pero en principio esta interna tendría tres precandidatos a intendente. Uno, Pablo Valerga, que irá con Horacio Rodríguez Larreta como precandidato a presidente. Manuel Fernández, el actual concejal, encabeza esta lista de precandidatos a concejales, seguido por Natalia Fredes, Eduardo Mercado, Karina Viera, Eduardo Viale y Belén Buldini, en tanto que Carolina Neto es la primer precandidata a consejera escolar y Fernando Canova, el segundo. Dentro de Juntos por el Cambio, pero con la lista de La Fuerza del Cambio, de Patricia Bullrich como precandidata a presidenta y de Néstor Grindetti como precandidato a gobernador, Guillermo Rosarena será el precandidato a intendente, en tanto que Nani Grenada será la primer precandidata a concejal en algo que, bueno, llamó la atención porque Nani venía hasta este momento trabajando con Pablo Valerga, bueno, finalmente encabeza la lista de La Fuerza del Cambio y de la Unión Cívica Radical, seguido por Martín Santoro, Alicia García, Daniel Brizuela, Laura Vespa y Franco Azaro, como precandidato a consejero escolar número 1, Fernando Varaldi, número 2, Patricia Rojas. Lo dicho, aquí faltaría, en principio, la lista que va a encabezar Patricio Langan, todavía no la tenemos confirmada. Quien sí confirmó que va a tener lista en General Las Heras es Javier Milei, de La Libertad de Avanza, Carlos Solari será el precandidato a intendente, acompañado por Sergio Salaverri como primer precandidato a concejal, Ángela Dos Santos como segunda, Raúl Rodríguez, Carla Lizarza, Daniel Ramos y Carla Colombo, en tanto que Nahuela Agustín Bogner será el primer precandidato a consejero escolar y Ailén Soledad Gutiérrez la segunda. En principio, estas son las listas confirmadas. Siempre sucede o alguna vez ha pasado que por allí cuando se oficializan las listas aparece alguna otra lista que hasta el momento no conocemos. Bueno, habrá que ver, habrá que esperar a que la Junta Electoral confirme las listas a ver si aparece alguna más. Desde el frente de izquierda y los trabajadores, aparentemente, en principio, no habría lista, pero también, como decimos, esto es hasta el momento y siempre puede aparecer, ¿no? alguna otra lista.